La leyenda de la Llorona y el Chupacabras Antes no había trending topics Más de uno atribuyó el fenómeno al acuatizaje de una nave nodriza Bueno, ¿te parece si para la próxima semana nos traes más pruebas? Mauricio, que me hagan creer La ciencia me dice que el Chupacabras es una cortina de un Son los superpoderes de la Llorona Yo les voy a contar también mi investigación Porque me puse a investigar pues varias horas Pero todo se trataba de un montón de mierda Asustado entras en shock y no sabes ni lo que dices O sea, no es como que la Llorona caminó un vergo desde México a Brasil ¿Quién eres usted? Andrés Manuel López Obrador Lo que nos está diciendo a mí y a Hiots es que esa nave Y se dice que ahogó Asustado entras en shock y no sabes ni lo que dicen Que han entregado su alma Al diablo Para encontrar el cuerpo de alguien Los Illuminati, los mazones Chupacabras eran pristas Estamiento de la Llorona Contrataron a Daddy Yankee y a Luis Fonsi ¡Suscríbete al canal!